Y este es un éxito más Del poblanito Y los indomables del sabor Otra vez wey Chocos Mándele Hoy, hoy, hoy Siempre parte la vez Sin tu amor Ya no hieras a mi vida Sin razón Junto a mi lado Por favor No permitas Que se acabe Mi ilusión Los días Son muy tristes Y no están Los brazos Ya no sienten tu calor Mi boca ya no es salvación Ya no siento más Deja gritar Ven junto a mi lado Ven y abrázame Mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas de verdad A tu lado A tu lado Termina mi soledad A tu lado Ven junto a mi lado Ven y abrázame Mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas de verdad A tu lado Termina mi soledad Y esto va Para el poderoso De New Jersey Sonido Estereo Sony Ándele Y esto es para que la goce El famosísimo oso Y toda la dinastía rosa Siente parte el alma Siento amor Y amigueras Amigueras Sin razón Ven junto a mi lado Por favor No permitas Que se acabe Mi ilusión Los días Son muy tristes Y no están Mis brazos Ya no sienten Tu calor Mi boca Ya no besa Mi compasión Ya no siento Más Tu papita Un beso Junto a mi lado De mi abraza De mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas De verdad A tu lado Termina mi soledad Y esta es otra exclusiva Más De los sintomales De los sabores Los que hacen los éxitos Chau Por favor 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 CC por Antarctica Films Argentina